No hay que estamos, a vosotros, uno, dos, tres, atención los leyes del corazón, ¡oye, voy! ¡Rala! 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 ¡Oquí de Rancahuá! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ven! 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 ¡Pero tú me has ven! En esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos de corazón Esa dicha que te quiere el campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más ¡Oh sí, viejo amigo! En esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos de corazón Esa dicha que te quiere el campeón Quedan los que quedan, yo lo impido